Ayayay Sobre tu cara Un pelo negro Sobre tu cara Un pelo negro Ay, 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 ay Ay, de desencanto ¿Por qué detrás no viene Tu mar de los santos? Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Y por qué detrás? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tu mar de los santos Ay, ay, ay Por la muerte de su hijo Que entre sus brazos Que entre sus brazos Se acuna Se acuna La noche del Viernes Santo La noche del Viernes Santo Oh, 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 oh Gracias.